Este es mi cumbia Quiero que sepas que te quiero como a nadie Quiero que creas que soy solo para ti Quiero que sepas que te quiero como a nadie Quiero que creas que soy solo para ti Tenme confianza amorcito Que solo soy para ti No creas que por malos entendidos Vamos a terminar Te quiero, te quiero, te quiero como a nadie Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero, te quiero como a nadie Te quiero, te quiero y soy solo para ti Vaya, Susana Para que la gocen Alma Rosa y Rosalba Quiero que sepas que te quiero como a nadie Quiero que creas que soy solo para ti Quiero que sepas que te quiero como a nadie Quiero que creas que soy solo para ti Tenme confianza amorcito que solo soy para ti No creas que por mal nos entendimos Vamos a terminar Te quiero, te quiero, te quiero como a nadie Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero, te quiero como a nadie Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero y soy solo para ti Recuérdame Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero y soy solo para ti Te quiero, te quiero y soy solo para ti